El que se atarantó fue un médico, están medio encubriendo a un doctor que la regó cuando estaban operando al mero mero. Del DF. Sí, sí, sí. No han revelado la identidad del cirujano que el 31 de octubre agarró por su cuenta la operación de arritmia al jefe de gobierno, Miguel Ángel, y le causó la perforación de una arteria. Por este hecho tuvo que intervenir el doctor Carlos Rivera, y por eso fue necesaria la cirugía a corazón abierto. Bueno, esto es común que pase, ¿eh? Meten el catéter, ya sea por el cuello o por la ingle, sí. Y entonces la van vigilando a través de unos aparatos que permiten ver cómo va entrando ese alambre que tiene en la punta varias oportunidades de intervenir. Entonces lo están viendo a través de las pantallas, cómo va entrando, cómo va entrando, poco a poco. Y muchas veces ese es el riesgo mayor de una operación de esa naturaleza, que rompas la propia arteria por donde vas entrando. Sí. Y en unos minutos ya eres fiambre. Entonces creo que eso fue lo que pasó, no sé. Habrá que pedir datos a la Secretaría de Salud para abundar sobre un accidente quirúrgico y el equipo médico y el que estaba operando. Generalmente son dos cirujanos que se hacen cargo de meter ese alambre hasta el corazón y luego ahí ya, o a alguna arteria. Sí, para despejarla. Se meten hasta en la cabeza para taponear. Hay quien sufre un accidente vascular, le llaman, en la cabeza, en el cerebro. Entonces se meten por el cuello y llegan ahí, ponen este, ¿cómo se llama? Pega todo. ¿Cola loca? ¿Cola loca? Y luego se salen y ya está reparada la arteria. Cauteriza. No, ¿quién sabe qué le harán? Nada de cola loca. Se sellan aneurismas. Sí. Ahora ya se sellan los aneurismas. Antes eran... No, no podía entrar. Estoy pasando su mensaje. Pero no nos dijeron si corrigieron la arritmia. Sí. Sí. Finalmente, sí. Finalmente, yo no sé, entró y tuvo un problema a la hora que le estaban abriendo, pero no. No nos dijeron si la arritmia en sí se corrigió. Yo creo que sí. Es más, hasta probablemente le pongan un marcapaso. No. Pero todavía no dice nada bien, ¿no? No, no, no tiene nada que ver. No, es que la... Es un problema de cámaras lo que él tiene, de válvulas. La intervención por la inglés para evitar la operación a corazón abierto, pero si ya se hace, pues al mismo tiempo se corrige. Se corrige. No, 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 porque la operación a corazón abierto fue de una emergencia para tratar un asunto que estaba en gente, que estaba en ese momento. Y lo de la arritmia era otra cosa. Momento para repararlo muy sencillamente. Sí, porque la arritmia se provoca porque una arteria está más cerrada y no da el mismo... Bombeo. La misma cantidad de sangre para bombeo. Según lo que decían, era una ablación. No abrirle una arteria, sino cortarle un pedacito de una cámara del corazón. Donde se le hace un torbellino. Es muy común ese padecimiento. Se les hace un torbellino. ¿Cómo se llama? Regresa la sangre. Regresa un poquito la sangre. En vez de salir. Exacto. Pues a ver, ahora que den de alta al hombre, a ver si nos permiten también asomarnos a qué fue exactamente lo que le pasó y si ya quedó corregido el error. Y ver si toma su mismo ritmo de trabajo que tenía antes, ¿no? De alguna manera esto lo debe. O sea, a lo mejor ralentizar un poco. Si López Obrador lo hizo, él lo puede hacer. No es de la misma dimensión el problema cardiovascular. Pero yo creo que sí. Y creo que con más ganas. Es un hombre sano en términos generales. Y la arritmia se pudo haber corregido fácilmente. Aquí fue la intervención de un mal médico, una mala praxis. Y de un médico que quiso tener un papel protagónico y la regó. Yo me voy sobre él, yo se le mando. Sin llamarme a Miguel Ángel Mancera. Es frecuente que pase, de veras. Sí, sí, se toman todas las precauciones y se usan los aparatos más avanzados en ese sistema. Pero no, no, está bajo riesgo, vamos. Claro, hay margen de riesgo, pero esto fue más allá del margen de riesgo. Y si era el médico tratante, lo acepto. Yo confío en el médico y le estoy dando mi firma para que él intervenga. Pero si hubo ahí mano negra que intervino a alguien que nada más tenía que estar como auxiliar y no como titular, ahí se me voy sobre él. Si hay riesgo en quien tiene venas tortuosas, en quien tiene un aneurisma, en quien tiene algún problema previo. Este no lo tenía. No había. No tenía por qué haber habido este problema. No. Mano negra. Matilde Buendía Gómez, 71 años, en Cuernavaca, Morelos. Me pareció escuchar el día de ayer que un hijo de Marta Sagún de Fox está como candidato para presidente municipal de Celaya, Guanajuato. Es cierto, es cierto. Lo escuché ayer en la noche en Cadena 3, en el Canal 28. Es que pasó tan rápido la noticia que no estoy segura. A ver si ustedes me pueden aclarar. Pues sí, sí es cierto que es pariente de usted. ¿O por qué tanto interés? Pues sí, es un muchacho que ha seguido no solo la fortuna, la diosa fortuna, la diosa que le cayó del cielo, lo volvió rico y empresario, sino que tiene intereses políticos y sí, ya está lanzándose para presidente en Celaya. Fernando es conocido como el hijo bueno, la señora Sagún. Aparentemente es el único que estuvo fuera de los negocios de los otros dos hermanitos y estudió en Estados Unidos maestría, creo que de administración y negocios, una cosa así. Y siempre se mantuvo alejado, cuando menos durante la administración del señor Fox, él estaba en el extranjero. Actualmente ocupa un puesto político y para mayor sorpresa es el PRI, el que lo está postulando. ¿Quién tenía un hijo, una hija, una hija? ¿Quién de los expresidentes que tampoco quería estar junto a su papá y se fue a Europa a estudiar? Una hija. No, no ubico porque me guía pasa el lista. ¿De los Echeverría? No, ninguno. ¿De López Portillo, Paulín y Carmen? Tampoco. No, era una pareja. ¿El que tenía coches deportivos, Díaz Ordaz? ¿Ah, Guadalupe? Eran Gustavo y... Él tenía una hija que... Alfredo. Gustavo, Alfredo y Guadalupe. Creo que... Pero Guadalupe hizo... No, Guadalupe hizo matrimonio con un árabe bastante pesado en muchos aspectos. Ahí está la historia. No lo inventó. Y no, no, no era Guadalupe. No, no. Bueno, otra vez este muchacho, ¿qué? Ya tiene hábitos de político. Es muy buen político. Lo primero que dijo es, yo a mi hermano ni lo conozco. ¿Se deslindo? ¿Se desligó de ello? Sí, este es un politicazo. Ya empezó como igual que los demás. No conoce a sus hermanos. Estudió en el extranjero. En el extranjero. Lo cual es una tragedia. Porque siempre que nos llega un hombre de estos... Que estudió en Harvard o en Yale o en Oxford o no sé dónde. Nos hundimos más. Nos hundimos más.